Hola, mi nombre es Virginia Gawel, soy psicóloga de Argentina y desde hace casi 40 años hay alguien que acompaña mis pasos en la vida y mis pasos en esta preciosa profesión que se llama, se llamó y se llama Carl Gustav Jung un psiquiatra suizo que creo que no solo revolucionó su época está revolucionando la nuestra hoy más que nunca Jung es presente hoy más que nunca podemos tender un puente entre psicología y espiritualidad podemos mirar a nosotros mismos y a los demás incluidos los pacientes con una visión no patologizante no sospechosa de que ahí hay necesariamente una enfermedad psicológica así hace muchos años quedó el curso sobre Jung y en los últimos años se fue gestando algo que llamé vivenciando a Jung porque por mis raíces y por mi manera de ser me gustan las herramientas físicas y psicológicas entonces Jung lo que nos lea son prácticas maneras concretas de constatar qué es mi sombra cómo puedo reapropiarme de ella qué sucede cuando soy tomada por un arquetipo y no me doy cuenta de que no manejo mi vida o ciertos roles qué es un arquetipo qué es el inconsciente otro inconsciente cuyo núcleo es algo sagrado decía Jung cómo cada ser humano viene a desplegarse como individuo para que la porción del todo que lo habita pueda vivir también la experiencia humana me gusta mucho una frase de él que dice que el camino de la individuación ese convertirnos en individuos en únicos no es sólo descubrir quién eres sino también liberar a quien podrías llegar a ser hay una potencia y para eso él enseñó sus propias técnicas como la imaginación activa practicaba meditación y también tuvo la gracia de asomarse muy seriamente al tema de la sincronicidad las coincidencias significativas de la mano de Wolfgang Pauli premio Nobel de Física es un autor tan serio tan profundo entonces bueno en este seminario de vivenciando a Jung ahora en formato online que pueden participar en vivo o en diferido para todas las preguntas y va a haber prácticas para poder ir constatando cada una de las ideas en la propia vida en el propio psiquismo en lo personal diseñé y desarrollé un juego que se llama el iluminario para poder investigar la sombra personal y la sombra familiar en trabajo grupal son grupos grandes con personas que vienen de no menos de 20 países y este sistema de enseñanza que hace 20 años que comparto ya mucho le he llamado field learning porque el learning es aprendizaje a través de medios virtuales pero la sensibilidad no puede quedar de lado entonces esto conmociona y emociona las clases se dan en nuestro propio campo virtual y se dan a personas del área de la salud del área de la educación de las artes y también a quienes desean estas herramientas para poder autodescubrirse y llevar vínculos sanos en su vida el punto es entonces que empieza para ser este año y el próximo espero será el 2025 el 7 de agosto son 3 meses en realidad 12 semanas algo que siempre me gusta decir y es que el centro transpersonal de Buenos Aires siempre ofrece aranceles solidarios y en los últimos tiempos con mucha más razón serán entonces bienvenidos van a encontrar el programa de la actividad junto con este video hasta cualquier momento hasta pronto de la actividad de la actividad